listo, tenemos acá el formulario vamos a hacer el siguiente diseño ya vamos a hacer como le digo consultas acá y vamos a crear primero un primer diseño vamos a ver algunos controles como listas y como box primero lo vamos a poner acá consulta por cliente vamos a cambiar el nombre por favor cambiamos el nombre, la propiedad name vamos a ponerle acá frn clientes listo y acá en la propiedad caption vamos a poner consulta por cliente consulta por cliente por cliente consulta por cliente listo, ahora que controles vamos a insertar acá primero vamos a insertar uno para generar un diseño va a ser este de acá más que todo por mejorar el diseño un cuadro de grupo entonces es para dibujarlo por acá en la parte interna y darle una presentación y darle una presentación un cuadro de grupo ya puedo editar este cuadro de grupo si lo selecciono me voy acá al captcha y le voy a poner datos de cliente datos del cliente listo datos de cliente voy a insertar una etiqueta una etiqueta lo voy a dibujar acá listo y acá en la propiedad caption vamos a poner cliente o elegir cliente dos puntos listo o si no se le da propiedad font para poder cambiar el tamaño del texto o dejarlo así ya criterio de cada uno yo lo voy a aumentar un poquito el tamaño quiero un poquito que sea más grande y acá voy a establecer uy que pasó es bueno un poquito negrita y acá le voy a poner tamaño 12 un poquito más grande listo ok chicos a ver hasta acá van bien me comentan por favor a ver coméntenme Jorge, Luis cómo van pero fue una consulta lo que pasa es que se me ha cortado la red cuando donde dice datos de cliente y elegir cliente qué propiedad del cuadro de herramientas ha utilizado primero el cuadro de herramientas es este control marco ah y el marco utilizado marco para hacerle acá ya y para elegir cliente es la etiqueta ah ya por eso y la propiedad para cambiar los nombres es el caption ya propia caption de cada herramienta ahí todavía no no ha cambiado donde dice en el name en el level en ellos dos no en el que sí cambió en el formulario mismo en el mismo formulario sí le cambié de nombre ya ya presto listo ya ya está muy bien y ahora vamos a aplicarle un combo acá se llama cuadro combinado se llama y lo voy a dibujar acá al costado un cuadro combinado ahí está ya ya y luego debajo vamos a insertar acá tres acá al costado del cuadro combinado dice lista cuadro de lista estamos entonces lo dibujamos acá vamos a dibujar tres cuadro de lista uno le puse acá copia primero así control c control b dos un poquito este más grande y una más control c control b lo pongo al costado y este tercero este tercero ya que más necesito una etiqueta voy a una etiqueta nada más lo voy a dibujar acá como si fuese su encabezado ahí más o menos bueno nada más porque termino con este lo voy a aplicar acá y en la parte inferior voy a crear un botón para salir un botoncito acá el botón botón de comando lo dejo acá para salir y acá otra etiqueta más otra etiqueta por acá listo ya tenemos esta información estas son listas etiqueta etiqueta botón se completa en la site profe adicional de donde hizo elegir cliente a este sacado dos etiquetas donde dice level 2 y level 3 ¿verdad? sí acá una etiqueta acá arriba encima de las listas y una acá abajo todavía ya por eso vamos a ver se Ya está, profesor Ya, listo Un día, ahora ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Primero vamos a establecer acá ¿Qué datos voy a extraer? Mira, la idea es elegir un cliente Ya, estos son los clientes Las compañías Y luego elegir el cliente Lo que necesito tener Es información Como el número de pedido Puedo traerme la información Traer el vendedor Puedo traerme el vendedor Puedo traerme de repente La fecha de pedido Imagínate que me traigo estos tres, ¿no? El número de pedido La fecha de pedido y el vendedor Esos tres quiero traerme Como resultado Busco un cliente Quiero que me filtre la información Y me traiga todos esos datos Entonces voy a regresar acá Y acá este primer label Le voy a colocar Número de pedido Su propia captcha Voy a poner Número De pedido Número de pedido Listo Lo voy a acomodar por acá Y lo puedo alinear solamente en forma horizontal Me voy acá en la parte inferior Text online Solamente en forma horizontal Listo Para acomodarlo más bonito Le puedo poner ahí Y ya está mucho mejor Le puedo aplicar bordes Eso sí Me voy acá en la parte superior Y me voy a todo el tema del borde ¿No? Acá Puedo aplicar un borde El estilo Acá no Estilo de borde ¿Ya lo aplico? Ese no Y acá en color Entonces puedo irme acá Al estilo del borde Le digo que sí Aplico un borde simple El color de borde Puedo aplicar acá Territorio Listo Mejora un poquito la presentación Ahí está Lo copio Ahora sí Lo copio Control C Control V Lo voy a ubicar por acá Acá voy a poner fecha de pedido En la propia caption Fecha de pedido Pedido Y saco otra copia Control C Control V Y acá le voy a poner Vendedor Acá lo coloco Vendedor Listo ¿Qué más? Esta etiqueta Esta etiqueta Lo voy a cambiar De color Nada más Para que se diferencie Nada más ¿Ya? Puedo dejarlo así Pero luego cambié de color Y su caption No le voy a poner nada Voy a borrar Lo que aparece acá Va a estar vacío Pero le cambié Le cambié Solamente le cambié De color de fondo Y el caption ¿Ya? Hasta acá Listo Completen por favor esto ¿Ya? Las etiquetas Más que todo Tres etiquetas Acá la modificamos Y esta etiqueta Le cambiamos El color de fondo Y su texto Que tenía Lo borramos Ya Completen Y me avisan ¿Ya? ¿Podría De la etiqueta Que cambió De fondo ¿Qué color Lo puso? Ah El color Que tú quieras El color Que tú quieras Lo saca Y le puse Borde Inactivo Se llama Pero puedo cambiar El color Que tú quieras Cállita Pelita Cualquier color Ok Listo Listo El color Que somebody Que le esquivaza Que si Cállita También Listo ¿Puede ? Gracias. Muy bien, ¿comenten listo, chicos? Sí, profesor. Muy bien, ya. Ahora, miren, vamos a cambiar de nombres a estos tres controles. Este, recuerden que es una lista, ¿no? En la propia name de este objeto, este de acá la vamos a llamar, como es un listbox, vamos a ponerle acá LST de lista de listbox, acá vamos a ponerle pedido. El de acá, este listo, vamos a ponerle LST de listbox, fecha. Y este de acá, le vamos a poner LST vendedor. Ya, esas son las tres listas. A esta etiqueta, que le pusimos color de fondo, le vamos a poner acá LBL de etiqueta, conteo, vamos a ponerle conteo. Listo, conteo. El de acá, este de acá, creo que no sé si le pusimos, pero este es un combo box. Vamos a ponerle CBO, clientes. Listo. El de acá. 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 El de acá, ¿no? Sí, este Btn. Con el nombre que ustedes quieran, yo le pongo de esta forma, ¿no? Pero vamos a ponerle acá salir. Salir. Y su propia captcha le pone salir. Salir, ¿no? Acá. Su propia captcha le pone acá. Salir. Ahí también cambiamos, ¿no, profe? ¿Cuál es el nombre? O sea, el nombre que usted dice. Este es la propiedad name y este es la propiedad captcha. Salir. Ya, ya. Ya, profe. Listo. Ya lo dejo ahí para que lo tenga referencia y ahorita yo también le cambio. Bueno, gracias. Profe, ¿y en los nombres nos dice Número de pedido, fecha de pedido, vendedores? Les vamos ahí, ¿no? Porque solo son títulos Sí, el número de pedido Eso no se toca, eso es como, te digo, títulos Más que todo por la presentación, ¿no? En cambio, lo que vas a lista, sí, porque Eso vamos a utilizar para Llenar información dentro, ¿no? Ya, profe Muy bien, listo Ok, entonces voy a poner nombres Acá, esto se llama LST Pedido, LST Pedidos El de acá se llama LST Fecha El de acá Se llama LST Vendedor Ok, este se llama BTN Salir Supervia Caption Salir Este se llama LBL Conteo Y el de acá se va a llamar CBO CBO Clientes Muy bien, listo Ya está listo el formulario Creamos Sí, vamos a crear acá Insertamos primero un módulo Módulo Listo Creamos un procedimiento Para llamar al formulario SAP Mostrar Uno Lo vamos a poner Y acá llamamos al formulario FRM Clientes Punto Show Listo Insertamos un módulo Y creamos la siguiente macro Ya está Listo, muy bien Ok, su compañero Jorge Terminamos Listo, profe, ya está Muy bien Progresamos a Excel Vamos a insertar acá Esta es la tabla que vamos a usar Para generar la consulta Vamos a irnos acá Programador Insertar Y acá voy a elegir este botón El de control de formulario Es el primer Botón Clic Y lo voy a dibujar por acá Ya más o menos Acá Listo Le asigno la macro que he creado Macro mostrar uno Aceptamos Cambiamos su texto Vamos a poner acá Consulta Por Por Cliente Listo Consulta por cliente Por 而且 la ya está preso listo, muy bien ahora vamos a crear una hoja nueva vamos a poner acá listas listas ya, vamos a crear listos, voy a crear toda la columna, nombre de compañía toda la columna, control C selecciono desde el encabezado control C, flecha hacia abajo para copiar todo el registro, todo el registro lo copio, control C me voy a la lista y lo voy a pegar acá lo pego, control B ya tengo todas las compañías coméntame, hazlo igual listo, profe muy bien, entonces ahora hacemos lo mismo para vendedores también vendedores control C me voy a lista lo separo no lo junto lo pego y también quiero para los países lo copio y lo pego al costado países, vendedores y clientes muy bien, confirmen ya, ahí está muy bien y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a seleccionar ya, esta columna y lo que voy a hacer es quitar duplicados voy a datos datos quitar duplicados listo, quitamos los duplicados aceptamos lo mismo hago en el siguiente caso selecciono quitar duplicados selecciono quitar duplicados y ya están los dos y ya están los dos quitamos duplicados los tres columnas nos estamos quedando con valores únicos listo, confirmen ya está muy bien desde el primer valor del primer valor selecciono hacia abajo y acá me voy al cuadro de nombres y le voy a poner acá clientes clientes ok enter ya ok desde el primer valor no le he encabezado el segundo se llama vendedores vendedores y este acá países países entro listo profe el primero que le puso clientes ah ya clientes vendedor y países si así es ya ya está listo ya muy bien chicos ya ya tengo los dos ahora lo que voy a hacer ahora vamos a pedidos regresamos a BBA ahora sí regresamos a BBA vamos a formulario ya una vez una forma de llenar una lista que trae el nombre de rango voy a llenar acá la lista de los clientes es una forma en otra forma es ingresando un elemento por elemento que es más complicado vamos a hacerlo por la forma más fácil tenemos una lista y acá la vamos a agregar seleccionamos el en este caso el control acá dice CBO clientes vayamos hacia abajo y vamos a buscar la propiedad road source road source ok seleccionamos el control luego usa su propiedad road source y acá colocamos el rango que quiero mostrar en este caso clientes que hemos creado en Excel clientes en la propiedad road source entonces acá voy a ir acá escribo clientes enter listo ya se quedó ya pero está muy bien y ahora sí miren ya puedo regresar me voy a pedidos me voy a la parte superior hago clic en mi botón y cargo elijo acá un cliente ahí está me aparece en la lista de los clientes sí listo entonces puedes escoger cualquiera de ellos ya listo consulta la ventaja de ese también del road source es que cuando tú presionas una letra te bota el nombre ¿no? claro también sí igual sucede con la otra lista también lo bueno que este combo te da es editable por eso te da las dos facilidades ¿no? tiene esa oficina hace de lista y también de búsqueda te da esa facilidad lo que es el combo box pero profunda consulta en las listas si le trabajas a esa forma determinando un cierto rango cuando tú agregas no lo no lo toma el que es agregado no no lo toma en ese caso sería trabajar con tabla así es puede ser con tabla o con rango dinámico ¿no? ah lo que pasa es que a veces la ventaja de un rango dinámico es que ¿saben que es un rango dinámico? no, no ¿tienen idea? no, puede explicar por favor rango dinámico es imagínate yo voy a hacer un rango dinámico acá rapidito para que sepas que es un rango dinámico si saben que es una tabla ¿no? sí, pero es ya es un rango dinámico la tabla tiene la particularidad de que cada vez que agregas unos registros los puede incorporar siempre y cuando actualicemos la hora ¿no? sí es una tabla un rango dinámico yo puedo poner acá 10 20 y puedo crear algún rango dinámico es la función ¿no? me puedo ir acá a fórmulas creo un rango nuevo acá voy a poner números y acá establezco mi rango ¿no? igual de ref que es la función que nos permite generar esta referencia a partir de su ubicación punto y coma cero posición en filas punto y coma perdón sí punto y coma de cero cero cien en filas cero posición en y acá establezco contar contar a perdón contar porque es un valor numérico voy a contar toda la columna b cierro punto y coma una columna lo que va a permitir es que cada vez que yo ingrese valores lo va a seleccionar listo mira clic selecciona las dos cerdas lo vemos pero si esto hace algo que crezca regreso selecciono clic y mira lo selecciona entonces cada vez que yo agregué nuevos datos el rango dinámico lo va a seleccionar ah y el rango dinámico con esa fórmula claro función de red profe ¿cuál sería la diferencia con una tabla? la diferencia es que esto es más menos recursos de consumo menos memoria la tabla se hace pesada la tabla se hace pesada cuando son grandes volúmenes ahí es pesado en cambio un rango dinámico no es pesado en ese tipo de aspectos pero o sea la función sería la misma ¿no? solo el tema del almacenamiento me indica así es así es ahí y eso es un rango dinámico listo ok continuamos ya regresamos listo y vamos a programar sobre este botón sobre combo box doble clic y acá estamos vamos a irnos sobre el evento clic ya fíjense acá el evento exchange voy a cambiarlo acá el evento clic este chain lo voy a borrar sobre el evento clic del botón del combo box ya ya vamos a empezar a programar a programar este de acá primero voy a necesitar acá tres variables vamos a poner acá declaración de variables declaración de variables ¿qué variables necesito? necesito tres variables una variable para la fila ya entonces comenzamos acá de fila una variable total de filas y una variable como el contador contador ¿de qué tipo? el tipo entero un día listo declaramos tres variables profe ¿la fila para qué? ah la fila para generar obtener la compañía pues ¿no? la compañía esa fila establecemos esa fila total de filas necesito hacer el recorrido ¿no? ¿cuántas filas en total hay? 10 filas 10 filas esa sería total de filas ¿cuántas filas hay? y la otra fila cada fila fila 5 fila 6 luego tengo que hacer un comparar ¿no? voy a comparar necesito hacer un recorrido primero ¿no? este recorrido que quiero hacer ya entonces acá tengo la fila y acá tengo total de filas ya el contador va a ser cada vez que aparece ¿no? se supone que si yo filtro por un ejemplo cliente X se supone que en el registro acá está X por acá está X X ¿no? ¿cuántos X hay? hay 3 el contador el contador está a decir ¿cuántas X hay? existen 3 X entonces para eso sirve el contador para establecer cuántas veces se repite el cliente que voy a elegir ¿no? ya porque la idea es filtrar esa información entonces por eso tengo el contador tengo el total de filas y la fila que voy a trabajar listo ¿qué más? ya luego siempre cuando trabajamos con listas debemos limpiarlas entonces el segundo punto acá va a ser limpiar limpiar las listas conocidas como los listbox listbox tenemos 3 tenemos LST 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 RINOSTA pedidos punto clear limpiar ya listo primero luego tenemos el segundo LST fecha punto clear y por último LST vendedor punto clear ya primero tenemos que limpiar antes de llenar registros debemos limpiar las listas listo ya se limpian las listas muy bien a ver hasta ahí alguna pregunta todavía está claro está claro ¿no? ya luego hay que posicionarnos ubicarnos ubicación de la celda ¿a dónde me voy a ubicar? primero debo ubicarme en la hoja ¿cómo se llama la hoja? se llama pedidos entonces voy a poner acá chip y voy a elegir acá la hoja pedidos pedidos punto cel ya luego debo ubicarme ¿en qué celda? veamos en celda tengo que comparar con el primer con la primera compañía la primera ¿sí? el primer cliente sería la celda C5 entonces voy a ubicarme a partir de C5 digo range y voy a asignar C5 punto celda listo ok ¿qué tal? ¿estando bien? voy a poner acá sí muy bien luego voy a establecer acá el contador un valor inicial valor valor inicial del contador el contador se llama contador va a iniciar en cero porque todavía no cuentan ni un valor ni un registro luego voy a poner acá total de filas ¿cuántas filas hay? el total quiero saber total de filas listo para el total de filas primero genero una selección como estoy en C5 yo puedo generar acá control shift flecha hacia abajo ¿no? una selección de esta forma puedo terminar toda la columna y lo puedo establecer cuántas filas tengo seleccionadas ese va a ser mi total de filas entonces voy a usar la función range ok voy a generar acá a partir de la selección porque recuerda que tenemos la celda C5 coma y acá voy a generar selection punto en en y acá voy a poner xl down cerramos cerramos muy bien y voy a generar la selección selección listo de esta forma solamente estoy seleccionando la columna a partir de C5 ¿no? de C5 muy bien como ya seleccioné ahora quiero saber cuántas cuántas filas tienes seleccionadas puedes poner total total de filas va a ser igual a la selección a la selección que tengo que tengo .com quiero contar cuántos hay si quiero saber a ver cuánto me devuelve msgbox y voy a poner total de filas y este msgbox me debe devolver ahorita total de filas veamos ejecuto ok msgbox cuántas filas hay 830 filas 830 filas entonces ese es el total que me está volviendo el total desde acá hacia abajo ok 830 acá está recuento 830 y eso es lo que nos está volviendo en este caso la selección selection .com correcto eso es lo que nos está volviendo acá de la selección que tengo me está volviendo cuántas filas 830 y esto lo está almacenando acá total de filas entonces este mensaje ya por demás listos ahí están todos bien comenten si muy bien y ahora vamos a generar acá un for un for ya mi for va a empezar acá no for fila hasta fila vamos a poner fila 1 hasta total de filas next ahora veamos debo comenzar en la fila 1 que opinan ustedes agarro que estamos pasa el recorrido fila 1 no hay nada profesor debo comenzar a partir de la fila que fila 5 5 entonces debo decir fila inicial 5 entonces acá digo fila 5 arranca a partir de la fila 5 listo arranco a partir de la fila 5 ok muy bien y ahora empiezo a comparar voy a poner algunas condiciones digo si la celda ok que fila la fila 5 oye bájate fila es la fila 5 coma que columna la columna C es cierto estoy acá acá C5 listo la columna C punto value el valor de esa celda si el valor de la celda es igual al valor del combo box cbo clientes punto text al valor estamos comparando si el valor de la celda C5 es igual al valor de la celda perdón al valor del combo box entonces ¿qué quiero que suceda? quiero que se llene quiero que se llene en este caso en las listas si es igual entonces coincide entonces voy a poner acá lct lct pedidos punto at item ok significa que voy a llenar un registro ok y ese registro ¿dónde se encuentra? se encuentra en la misma fila ok en la misma fila pero en la columna si hablamos de pedidos hablamos de esta celda ¿cierto? no sería B5 entonces voy a poner acá cel abro paréntesis la fila que es la misma coma y acá sería la columna B ¿cierto? B5 punto value es el valor ya hasta ahí estaría llenando estaría llenando el pedido ahora siguiente lct fecha punto at item cel la fila sigue siendo la misma coma ok la columna ahorita voy a saber punto value listo ahora ¿qué columna es? la fecha la columna E ¿cierto? la columna E entonces la fecha se encuentra en la columna E listo ya tengo el segundo el tercero el tercero es el vendedor el vendedor se encuentra en la columna D ya listo entonces acá lct menor punto at item espacio C fila sigue siendo la misma coma la columna D punto value listo ya estoy llenando otros registros ¿qué más? ya una vez que ya lleno los registros una vez que ya lleno los registros ya puedo contar ¿no? o sea si lleno un primer registro que se cuente entonces contador va a ser igual al contador que ahorita vale cero más uno significa que cada vez que llene ese registro el contador va a ser uno ya llenó entonces una vez si vuelve a preguntar ok va a preguntar dos y vuelve a establecer contador valía uno más uno dos va a valer dos entonces cada vez que el valor se va registrando se va llenando el contador va a incrementándose una vez uno más acá finalizo mi end if ok y acá mi next listo termina recuerda que cuántas veces va a pasar el for la fila cuántas veces va a cambiar acá fila 5 fila 6 hasta llegar a 840 creo que era ¿no? entonces acá la fila va a cambiar va a pasar a 6 7 8 entonces va a hacer recorrido va a comparar siempre va a comparar esto y si es verdadero va a ejecutar esto y eso también se incrementa en el contador y eso es lo que está estableciendo listo para terminar le puedes seleccionar una celda para que nos genere una selección a 1 punto celda listo voy a comprobar elijo elijo ahí está elijo elijo otro ahí está elijo otro ahí está ahí está elijo elijo pero el contador todavía no lo veo profesor claro el contador todavía no nos devuelve cuánto es porque tenemos programa todavía contador falta esa propiedad que la clase pasada hizo bien ok y entonces ya tenemos hasta acá entonces ahora sería estamos acá acá mostramos ¿no? acá después del next decimos ya quiero mostrar el contador entonces sería acá lbl punto caption creo ¿no? chlbl conteo punto caption y acá le puedo poner esto es igual al contador lo puedo arreglar también lo puedo ordenar mucho más bonito entonces regreso acá elijo y ahí está el contador 10 ¿no? ya lo puedo mejorar esto ¿no? cambiamos me da 12 por acá me da 30 en 10 me está contando ¿no? 4 registros hay 10 lo que me está doy ya lo puedo mejorar su presentación voy a poner el texto a la izquierda a la derecha perdón a la derecha en el fuente le puedo subir acá negrita tamaño 12 12 y acá lo puedo mejorar ¿no? poner el número de registros es doy en el espacio y lo concatenamos esto mejoramos a muy grande más o menos acá ya está esto listo una consulta después de ello del LL conteo apuesto de range que se dirija a la celda a 1.cl claro para que como puede ser que haga recorrer esto al final siempre el inicio ¿no? más que todo la hoja ¿no? entonces simplemente genera una selección si quieres lo omites para moverlo nada más Jorge si te escucho Jorge una consulta con el botón salir ¿cómo lo has hecho? dale double click en el en el botón y te pones frm clientes punto jaide a ver ya frm ajá ya igualmente como lo has hecho en el módulo 1 pero pones frm punto jaide h-i-d solo frm o tú ah ya tú le has puesto este nombre al botón salir no en el botón salir dale doble click ya y te va a mandar al private su bot btn salir y de ahí de dentro le pones frm clientes punto jaide o sea el formulario ah ya sí eso ya volví ¿terminaron? ¿se les salió chicos? sí profe ya ok ya ¿qué me faltaría? tenemos el botón salir ¿no? acá puedes ponerle tres formas ya perdón ahí es puedes poner un load admit aún es un load un load admit yo le pongo el frm punto jaide un load admit esa es una forma otra le puedes poner en puede ser en un load admit ok ¿qué dijo su compañero? frm el formulario el formulario y punto jaide no jaide ¿pues de acá? sí ya puede ser cualquiera los tres dejar de cargar muy bien listo terminamos un día ok listo profe un toque un toque para la primera la primera la primera ponte lo ponte lo sí no me ya no no ya Gracias. Ya, listo. Entonces, ahora vamos a ver. Vamos con otro formulario, ¿ya? Vamos con otro formulario. Insertamos un nuevo formulario. Listo. Un poquito grande. Y vamos a poner acá. Este va a ser un formulario que vamos a trabajar con años. Con años. Y clientes puede ser. Años y clientes. Sí, años y clientes. Vamos a poner acá. FRM. Años. Clientes. Años y clientes. Listo. Acá vamos a poner consulta por años y clientes. Consulta por años y clientes. Consulta por años y clientes. Entonces, vamos a insertar acá también un cuadro de grupo, un marco. Lo voy a dibujar por acá. Listo. Ya acá vamos a poner datos. Datos. Listo. Listo. Entonces, acá vamos a crear otro cuadro de grupo. Otro cuadro de grupo. Más o menos acá. Acá vamos a ponerle años. Años. Y vamos a insertar acá tres, ¿ya? Tres botones de opciones. Acá están los botones. Este es el botón de opciones. Clic. Lo dibujo acá. Uno. Dos. Y un tercer. Ahí está. Tres botones de opciones. Al primer botón, lo voy a poner acá. En su propia caption. 1996. Al segundo botón, en su propia caption, ¿ya? 1997. Y al tercero. 1998. ¿Qué más? Necesitamos acá colocar una etiqueta. Un combo. Y un botón. Listo. Acá vamos a poner elegir un cliente. Propia caption. Elegir. Un cliente. Ya tú, si gusta, le pones un tamaño más grande. Ya está. Y acá vamos a poner consulta. Consulta. Listo. Ahora, con esto son botones de opciones. Este acá se llama botón de opción. Vamos a ponerle acá, de esta forma. Botón, option, option, button. Le vamos a ponerle opt. 1900, 1996. Así le vamos a poner el nombre. Le doy acá. En su propia apnea. Opt. 1997. Y esta es su propia apnea. Vamos a ponerle opt. 1998. El de acá se va a llamar CBO cliente. El de acá se va a llamar BTN consulta. Profe, el nombre que le está dando a los botones de selección es OPTN, ¿no? O OPTN. ¿A cuál botón? ¿A los botones? ¿A la opción, botón? Sí. Ah, ya lo vi. Opción. OPT, ¿no? Sí. Listo. Entonces, este voy a poner, eh, option, button. OPT, 196. El de acá, OPT, 197. OPT, 1928. Listo. El de acá. Eh, CBO clientes. BTN consulta. Nada más. Eso es todo. Luego, insertamos acá. Listas. Cuatro listas. Cuatro listas. Una. Dos. Cuatro listas. Y me puedo traer del otro, del anterior, esta etiqueta, ¿no? Control C. Control D. Control D. Un botón para salir. Y acá, dos etiquetas. Ya, dos etiquetas. Acá voy a poner fecha de pedido. Fecha de pedido. Control C. Control V. Acá se ve el vendedor. Control C. Control V. Y por último. Muy grande. Ya, y este va a ser el importe. Lo que se ve el vendedor, este va a ser el vendedor, este va a ser el vendedor, este va a ser una LST, pedido, pedido. El de acá, el de acá, el de acá. El de acá, LST fecha. El de acá, LST vendedor. y este se llama LST Import listo el de acá se llama VTN Salir VTN Salir acá salir en la propia capción, salir el de acá se va a llamar LBL LBL Importe acá en la propia capción no voy a poner nada y voy a cambiar el código para que lo podamos diferenciar, listo el segundo se va a llamar LBL Conteo y también su propia capción, no quiero nada y también le cambio de color para que se note no se note listo, ya están todos el de acá se llama LST pedido pedido LST Fecha LST Vendedor LST Import BtN Salir LBL Import LBL Conteo y ahí está la presión Listo Listo Muy bien Ok vamos a ver ahora listo muy bien ahora que voy a hacer que voy a hacer voy a llenar los clientes en RoadSource clientes clientes listo ya estamos clientes ahora sí vamos a irnos al botón consulta ya el botón consulta ya 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 entonces vamos a crear acá tres variables vamos a hacer lo distinto al caso de Foria acá vamos a hacerlo con Dubai vamos a ver ¿qué necesito? necesito un el importe total importe total importe ¿dónde le cae importe? importe un conteo esas son para las dos etiquetas y también el número de año vamos a poner el número de año ¿de qué tipo de interno? ya tres ya luego necesitamos acá limpiar las las cajas limpiar las listas limpiar las listas lst pedido punto clear lst fecha punto clear lst vendedor punto clear y lst importe punto clear ya listo ya tengo las listas las listas luego necesito la ubicación ubicación de la senda primero la hoja ship en este caso que hoja es pedidos pedidos punto cero ya luego necesito ubicarme en 2D me voy a ubicar igual estamos con el tema del cliente puedo ubicarme acá en c5 entonces selecciono la celda c5 ubicación de la celda luego vamos a poner acá valor inicial de valor inicial del contador que se llama conteo de conteo y importe entonces bueno el importe que es la variable va a ser igual a cero y el conteo va a ser igual a cero 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 que puesto pago puesto listo que significa el importe recuerden que ahora nosotros vamos a obtener acá tenemos una columna uy no hay un aleatorio no hay pero hay en el cargo el cargo puede ser numérico claro si es valor numérico uy pensé que había me equivoco de tablet ya entonces acá ponle importe para nosotros nuestro importe ya pero que cambiamos el formato y lo dejamos así en número no así nomás está bien así nomás es un número igual igual lo voy a leer ya no hay problema ya ok ese es nuestro importe listo ok ya entonces el importe quiero sumar el importe son 5 registros quiero sumar su importe ya esta es la columna que voy a traer ya pongámosle ok que más a ver hasta acá hasta ahí copien copien ya está listo si profesor ya está ya ya ahora necesitamos obtener de los de los botones de opciones si obtener un valor de los botones de opciones ya pero para tener un valor cuando tú haces un clic sobre el botón de opciones ya vamos a traer el primer botón ya sobre el botón de opciones lo prendes ¿no? un clic lo prendes segundo o tercero entonces esto trabaja con verdadero y falso si le hace un clic se prende entonces eso es lo que voy a establecer acá ahí ya entonces voy a establecer eso acá voy a poner opt96 ya pero para eso necesito una condicional ¿no? si ahora si opt96 punto value es igual a true significa que sí entonces ¿qué quiero? como solamente puede tener un resultado en la misma línea lo voy a colocar pues el número de año número de año que es la variable va a ser igual a mi al valor 1926 eso es lo que obtengo voy a decir si opt opt1997 punto value es igual a true significa que yo seleccioné entonces número de año va a ser igual a 1997 si opt 1998 punto value es igual a verdadero entonces el número de año va a ser igual a 1928 si al final si activo el primero me va a volver va a guardar en la variable este valor si elijo 1927 va a guardar este valor en la variable y si elijo este tercero va a guardar este valor en la variable de los tres botones voy a elegir uno voy a marcar uno de los tres entonces que yo marque va a guardar este valor numérico depende del año que yo elijo listo se entiende muy bien muy bien y ahora viene ya la parte de la programación vamos a programar el do why ya listo entonces acá aplicando aplicando do why sobre la celda entonces vamos a establecer acá voy a decir hacer mientras la celda activa ahorita la celda activa es 5 la celda activa sea diferente del vacío gente acá vamos a poner look huele ya listo ya estamos sacarlo igual ya tenemos la celda C5 que tiene información y ahora digo si la celda la celda activa diferente del vacío que quiero que haga ya lo primero que voy a establecer acá lo primero que voy a establecer acá es una comparación voy a comparar digo a ver si que comparo vamos a comparar el año ya de que celda recuerden que comenzamos en C5 estamos ubicados acá el año se encuentra acá ok entonces veamos acá si para mi esta es la celda C5 ya sé pero en tema de Oxet esta que celda sería en tema de Oxet sería la celda 0,0 claro 0,0 ¿cierto chicos? 0,0 y si me muevo hacia acá sería 0,2 0,2 ¿no? ¿cierto o no? 0,2 ¿cierto? ¿estamos bien? sí sería 0,2 entonces voy a decirle voy a ubicarme voy a colocar acá con lo que es ActiveC vamos a colocar sí ActiveC punto Oxet 0,2 ¿ok? ya 0,2 punto value punto value es igual al número de años listo ¿número de años cuál es? 1996 1997 1928 pregunto ¿hasta acá obtengo el año? ¿el año o la fecha completa? ¿la fecha completa? claro y acá tienes 1916 ¿no? sí entonces tendríamos que obtener acá solamente el año ¿cierto? para que compares el año con el año entonces acá le vamos a poner la función year vamos a obtener el año de esta de este resultado ¿qué pasó? ah ya todavía no me vota por el sen ahora sí listo ok entonces tenemos el año acá el año de esta celda ahora ¿pequea solamente el año? no también nos queda an porque nos falta comparar por el valor ¿cierto? de la celda ahorita activa que es ActiveCel .oxet ¿qué pasa acá? ActiveCel .oxet .oxet ¿está bien? sí, sí y acá sería 0.0 ¿no? .value y esto va a ser igual hay como cbo cliente punto text vamos a ver sí, está bien o sea y y también voy a buscar la celda activa que es 0.0 lo que la celda hace 5 o sea el de acá será como será el cliente va a ser igual a quién al cbo sí sí eso eso es lo que estamos comparando si es igual al cbo ok ya si eso sucede si eso sucede recuerda que el salto de línea en código me ubico después al espacio guión bajo enter salto de línea en código ya entonces estoy acá si eso cumple si ambos cumplen entonces profe lct primero pedidos punto add items y agregamos ya no lo vamos a agregar ya no lo vamos a agregar en base al sale te acuerdas fila columna porque no tengo eso ya un segundo un minuto me están llamando creo a ver un segundo ah no no me he llamado ya listo ya está ok punto item acá ponemos active cell punto offset punto value ya ya pero profe cual de todos recordemos que tenemos que queremos el número de pedidos recuerdan que este es 0,0 estamos iniciamos acá acá sería menos uno ¿no? a la izquierda sería 0,1 para ubicarme acá entonces acá le voy a poner 0,1 ya ok obtengo el número de pedidos de nuevo lst fecha punto add item igualito active cell punto offset punto value ok ahora voy a ver la fecha 0,0 0,2 0,2 ya tengo la fecha listo ya 0,2 lst vendedor vendedor add item active cell punto offset punto value ya ahora quiero el vendedor el vendedor se encuentra acá está acá está 0,0 0,1 0 filas una columna 0,1 entonces acá sería 0,1 ahora me faltaría el vendedor lst importe punto add item active cell punto offset voy a cambiar punto value y defino el importe en cual subito 0,0 1 2 ya le pusimos 3 ok tercera columna 0,3 hasta acá yo ya tengo el resultado ya ahora que establezco ahora voy a establecer mi conteo mi contador ¿no? porque ya se está registrando un primer entonces voy a poner conteo va a ser a conteo más 1 hasta acá tengo mi contador ahora quiero mi acumulador ¿cierto? mi importe mi importe ¿a quién va a ser? al importe porque está vale 0 más ¿más quién? más el valor de la celda active cell punto offset 0,3 porque ahí está el importe punto valor ¿pero qué quiero? el valor ¿no? el valor entonces voy a poner acá val para no tener un problema y ese resultado ese valor se va a sumar al importe de esta forma tengo mi contador y este es mi acumulador pero fue una consulta ¿y por qué le agrega la variable en numérica? o sea por ejemplo si no le agregaré esto no le estaría contando ¿a cuál encima? ¿cuál de los variables querés que te explique? por ejemplo importe claro no importe es igual importe más el agregado del val para que tenga un valor numérico claro ya pero si yo no le agrego el val ¿no lo contaría igual? sí pero con esto te aseguras que cualquier valor que sea sea un texto tú no sabes qué puede haber en la celda ah ok tú no sabes si son números o son textos puede ser que sean números ¿cierto? claro pero el val estás asegurando que a pesar que es un texto si le pones val igual lo voy a poner como cero ¿no? ay ya una conversión al valor no sabemos qué va a ir acá ¿no? claro quizás hayan digitado de manera errónea y entonces lo cuentas como cero así es eso es lo que te va a permitir devolverte el val ya pues listo ok hasta acá finalizo mi enif y ahora como ya terminé necesito que necesito que luego de esto luego que termine la condicional necesito que acá vuelva a preguntar pues necesito que esto también vuelva a preguntar si no se vuelve un ahorita infinito porque estás va a quedarse sobre la misma celda entonces acá voy a definir que se mueva de la columna de información luego creo que se mueva hacia abajo luego quiero que se mueva hacia abajo vecino creo que es la secuencia si hay datos ¿qué quiero que suceda? compare si hay frente vacío va a seguir moviéndose entonces acá le digo ¿sabes qué? una vez que llenas voy a poner acá activecel punto offset quiero que bajes una fila cero columnas y las selecciones para que si vaya preguntando pregunto una vez que termina baja la siguiente celda y vuelve a preguntar y a esto va a hacer que mi bucle vaya cambiando de fila muy bien luego de esto ya salgo de loop ya salgo del bucle repetitivo y ahora me falta colocar mis etiquetas mis etiquetas primero lbl importe punto capture y acá vamos a poner el total de importe total total es y acá vamos a concatenar con la variable lbl ah no con con la variable importe perdón acá es lbl conteo punto capture vamos a poner acá número de registros y luego alternamos con conteo listo y ya está veamos agregamos otro botón ah perdón no creamos la macro no vamos a crear macro sap mostrar 2 llamamos fm clientes punto show pero si clic derecho asignamos la macro asignar macro mostrar 2 ¿no? y acá cambiamos el texto consulta eh por años y clientes y clientes listo clic ahí nos aparece el año el cliente consultamos por eso les mencionaba ir siempre arriba ¿no? ¿se acuerdan? luego la 1 para que vaya arriba para superar y mira ahí está entonces están los 4 valores el total importe es este que ha sumado no me registro 5 ya está en el año no he terminado 97 fíjate acá el año 97 coincide si quieres otro 96 buscas otro consulta y dice suma ¿no? 51 más 6 57 ahí está sale ahí está no me registro el total podrías agregarle acá al final ¿no? que se ubica al inicio listo ok chicos a ver lo dejo hasta acá terminen ustedes completenlo por favor sí profe no no me está jalando eso por ti profe una consulta dime dime eh he estado intentando pero me sale un error en la línea en la línea este donde le agrego el Dubai no sé a qué se dudo profe no sé si me podría ayudar a ver comparte tu pantalla ya ¿se ve en pantalla? recién recién está cargando maximízame la pantalla no lo veo bien ya a ver dame un segundito en active CL está mal escrito en la condición bórrele la tie doble sí sí ya ahora sí arriba detén el funcionamiento ahora sí ejecútalo de nuevo ya escucha listo ya te está jalando profe ¿por qué me sale ese bucle así? porque recuerda que hace el recorrido abajo ¿te acuerdas que mueve las filas el Dubai que hace? se mueve de una fila hacia abajo ¿te acuerdas o no? claro acá en esta línea claro ahí dice Dubai para que el Dubai funcione dice que se está moviendo arriba y dice actívese el diferente vacío y abajo dice actívese el offset 1,0 significa que está bajando fila al final cuando termina el bucle se llega al final dime profe no consulta pero ese proceso se puede ocultar ¿no es así? claro porque lo que tú haces es pues o sea lo que ahorita que hemos hecho es porque tenemos la hoja seleccionada tenemos la hoja seleccionada pero si gustan pueden ustedes al final decir me voy a trabajar entonces como el proceso rápido no te hace percatar de eso correcto ok si si no hay problema profe pero había un código creo que este por ejemplo o sea ya no se veía todo ese procedimiento no recuerdo mucho ¿cuál no? no entendí no o sea por ejemplo para que ya no se vea este mira por ejemplo yo lo vi 97 ¿no? le doy consulta pero para que estas cosas no salgan había un código que solo ejecutaba la macro y ya no salía toda esa toda esa parte en la que estás ejecutando la macro simplemente ejecutaba nomás aunque sí como te digo creo que se pone profe screen 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 algo por ahí no me acuerdo exactamente es para el parpadeo creo que es sí 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 es para el parpadeo ocultar ese proceso ya no no muestra todo ese parpadeo a ver a ver deja de compartir profe dejemos checarlo ahorita ya 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 profe es parpadeo a ver dos minutos a ver dos minutos ¿dónde estás? ¿dónde estás? profesor es aplicación screen updating igual falso ya a ver a ver copia tu código sí ya lo tengo ya update screen update ajá updating sí lo tengo se empieza con fácil y al final de todo el proceso ya se pone verdadero a ver a ver que ponemos acá al inicio le ponemos el fold arriba al principio de la declaración de declaración de variables sí y al final lo colocamos con con un verdadero control control ajá a ver a ver le damos tanta magia ajá ahora sí tienes mucha razón ajá ya no te ya no te parpadea nadie ese ese con eso se oculta todo el proceso hay application ya pónganlo píquenlo está bonito ya ya lo pusieron muy bien listo ¿qué tal? ¿qué les pareció la clase del día de hoy? excelente sí profe una consulta tengo una duda no sé si me podría repetir en el UI la última parte del código porque este indicó que o sea se hace un bucle infinito ¿no? no lo que pasa es que acá date cuenta acá lo siguiente mira ya a ver a ver mira acá el UI comienza acá claro ya estaba en la celda C5 claro ya acá hay un valor claro pregunto actívese el diferente vacío ¿tú qué dices? ¿verdadero o falso? acá hay un valor es diferente al vacío sí este verdadero ¿verdadero? claro ¿qué va a hacer? va a ejecutar pues ¿no? va a ejecutar todo eso ¿no? todo esto ya va a llenar los requisitos en el esto y va a llegar acá claro cierto llega ahí ok porque realiza todos estos pasos claro cuando llega acá ¿qué va a hacer? ya va a poner va a bajar automáticamente le estáis diciendo que baje o sea hay un paréntesis o sea por ejemplo ya hasta ahí donde dice en if o sea ahí llegó al final de la fila ¿no? de todo lo que ha ejecutado ¿cuál? al final de la por ejemplo o sea ya ejecuté ese procedimiento con todas las indicaciones que le dan luego llega no te confundas hay un punto acá primero date cuenta que el de Guay ¿qué está haciendo? cel activa ¿qué cel da la cel de C5? ¿cierto o no? sí acá pregunto acá te dice active cel.ox 1.0 ¿cierto? clasifica que de la cel activa va a bajar una fila sí se ubica en C5 C6 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 ¿está bien? sí entonces C6 y el de Guay regresa ya te hace regresar y vuelve a preguntar la cel activa que ahora C6 te va a preguntar la cel activa que ahora C6 ¿es diferente del vacío? ¿tú qué me dices? verdadero sí realiza de nuevo todo este proceso llega acá y se mueve de nuevo ah ya entendí ya ahora pregunto regresa sí pregunto C7 C7 ¿es diferente vacío? sí si no hay nada ¿es diferente vacío? sí sí porque no hay nada bueno el vacío sí en C7 no hay nada es diferente vacío ¿es verdadero o falso? verdad no verdadero falso falso el primer bucle te dice ¿cuánto sumen en el importe? tanto ¿cuántos registros conté? tanto eso es lo que te vuelve ay ay o sea ahí está que profe y en caso por ejemplo si yo no ponía este aquí si no pones esto no podías esto ¿qué sucedía? todo trabajaba sobre C5 se genera un bucle infinito C5 siempre C5 siempre C5 siempre y C5 tiene valores nunca va a terminar sí tiene razón profe no la había visto sobre la misma celda se repite se repite se repite se repite no es como el ¿cómo se llama? como el for como el for no profe el for tiene un límite ay ay ay